Lamento profundamente las expresiones desafortunadas de Héctor Méndez como titular de la Unión Industrial Argentina. Porque el ministro de Economía, Axel Kicillof, es una persona que tiene 43 años, pero una sólida formación académica, medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Económicas. Es una persona que tiene no solamente una formación académica sólida, sino una experiencia acumulada en el sector público, un hombre reconocido por sus cualidades académicas, humanas y personales, y es una persona de altísima calificación profesional. Y la verdad es que ha tomado decisiones en virtud del liderazgo de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ha tenido una capacidad para emprender negociaciones exitosas bajo obviamente la tutela, supervisión y conducción política de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la negociación del Club de París, la participación en las negociaciones con Repsol, la defensa irrestricta de los intereses estratégicos de la República Argentina, ameritan claramente destacar su personalidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un excelente ministro de Economía bajo la conducción política de nuestra presidenta, un hombre no solamente de sólida formación económica, sino de una honestidad y honradez al servicio del bien común y del pueblo argentino. Por lo tanto, quiero defender enfáticamente nuestra posición porque la verdad es que no podemos ni desnaturalizar las cualidades humanas y profesionales de quien ejerce el ministerio, sino también nos parece que lo más importante en esta etapa es que ningún ministro de Economía respondió a ningún grupo económico de turno. La verdad es que muchas veces en anteriores oportunidades los ministros de Economía eran empleados de las corporaciones económicas. Y hoy el ministro de Economía simplemente responde a una conducción que es la de la Presidenta de la Nación, y la Presidenta de la Nación responde a la voluntad y a los intereses del pueblo argentino y la defensa de los intereses de nuestra patria. Nada más. Entonces hay una diferencia cualitativa cuando los funcionarios respondían a un interés parcial de grupos económicos y cuando responden a la tutela del pueblo argentino.